¡Hola amiguitos! ¿Les gustan las adivinanzas? Pues hoy quiero que adivinen algunos de los animales que mejor camuflaje poseen Aquellos que son difíciles de ver en su entorno Vamos a ver si logran saber de qué animales les estoy hablando Un buen camuflaje yo quisiera tener Como el de los animales que aquí vamos a ver Bueno, comencemos Este animal salta muy alto y su color es verde como el pasto Él nunca se enoja y parece una hoja Él es el saltamontes que brinca por el bosque ¡El saltamontes! Y por su forma y color se confunde con su alrededor Este es un pez que viene al arrecife una vez Es un peligroso animal que se parece a un coral Él es el pez escorpión que se camufla con su alrededor ¡El pez escorpión! Y por su forma y color se confunde con su alrededor ¡Bernadonky! Te voy a decir tres animales que son increíbles para camuflarse El pulpo mimético Cambia de colores volviéndose igual al fondo marino Y también es capaz de imitar a más de 20 animales Bueno, vamos con otra tanda de animales a ver si pueden adivinarlos Este año en abril vi a este reptil Su cuerpo le gusta arrastrar y es experta en trepar Ella es la serpiente Se esconde cuando te siente ¡Ay! ¡La serpiente! Y por su forma y color se confunde con su alrededor Este es un animal muy silencioso Que en las montañas vive sigiloso Tiene grandes garras y dientes Y en el frío se mantiene paciente Es el leopardo de las nieves Que con mucha cautela se mueve ¡El leopardo de las nieves! Y por su forma y color Se confunde con su alrededor Y a otro animal que le tengo pavor ¡Al pez piedra! Es idéntico a las rocas coralinas en las que nada Y sus aletas tienen espinas muy venenosas Suficientemente tóxicas como para matar a un ser humano Si por alguna razón te lo encuentras Te recomiendo que lo dejes tranquilo Ahora vamos a ver los últimos tres animales Con el mejor camuflaje Ya veremos quién se queda con el primer puesto Este animal una vez viajó conmigo Y su pelo era como un abrigo Tiene un hermoso porte Y vive en el polo norte Él es el zorro polar No sé si tú lo puedas encontrar ¡El zorro polar! Y por su forma y color Se confunde con su alrededor Este animal no es una avestruz Pero le encanta la luz Es un insecto volador Que tiene un hermoso color Es la polilla moteada Que tiene camuflaje en sus alas La polilla moteada Y por su forma y color Se confunde con su alrededor Otro que me parece hermoso es el gran búho gris Sus colores son idénticos a la corteza de los árboles donde habita Y esto hace que sea muy difícil percibirlo Y por último El animal con mejor camuflaje Este animal vive en las ramas Es de sangre fría como una rana Tiene ojos a los lados Y su color cambia cuando se siente amenazado Es el camaleón Que se camufla con su alrededor Y por su forma y color Se confunde con su alrededor Muchas gracias por nombrarme en esta canción tan especial Recuerden que también tenemos la canción de los animales más grandes Más veloces Más feroces Y otras más Y por favor no olviden suscribirse y darle like ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!